Buenos días familia, es sábado y ya antes de comenzar te diré que bueno que estamos preparados porque hoy nos esperamos un día bastante malo, no tan malo como de tormenta pero sí como estamos viendo en la imagen Santa Cruz de Tenerife muy nublada a esta hora, son las 11 de la mañana, incluso ha llovido así que ya bueno ya nos podemos esperar cualquier cosa porque el pronóstico se ha cumplido. Pero vemos para aquí 20 grados de máxima, 18 de mínima, probabilidad de lluvia hasta el 100% y para mañana otros 20 grados de máxima, 17 de mínima y probabilidad de lluvia de tan solo el 50%, o sea que bueno esto se ha cumplido, hoy ya ha llovido, puede que llueva más durante la tarde, de hecho es lo que se espera y para mañana pues bueno puede que hayan pues chubascos débiles, lo que llamamos aquí un chipichipi, un chispear, bueno poquita cosa. En Arona pues también mucha nubosidad, estamos viendo playa de los cristianos ahora mismo, aunque también hay rastros de ese sol, o sea hay algún claro que bueno que permite que el día sea salvable, todavía como te digo es bastante temprano, a pesar de eso ya en playa de las Américas, en la playa de Troya pues vemos que el día parece que está bastante bueno, es temprano te repito, habría que ver a las 2 de la tarde, pero bueno que nada que ver como está ahora mismo en Santa Cruz, podríamos decir que aquí en el sur pues está bueno si lo comparamos con Santa Cruz. De hecho pasamos ahora a la playa de las Vistas también, muy despejado ese cielo, algo de brisita sí que hay, sobre todo por esa banderola que se mueve, pero bueno vemos las olas, como llegan tímidamente a la orilla, y bueno pues nada, el tiempo aquí está con 18 grados de máxima, 12 de mínima, hoy nos marca, por la edad de lluvia está el 75%, cosa que bueno que podría cumplirse, puede que no, visto lo visto habría que esperar, y para mañana 18 grados de máxima, entre 11 y 12 de mínima, y mañana no hay probabilidad de lluvia, aún así pues nos marca que podría estar parcialmente nublado, el medano lo veíamos ayer también, un poco triste, un poco gris, de hecho hay mucha nube, como muy compacta, que viene de la zona derecha, y bueno pues hoy aquí a pesar de que está la marea baja, hay gente en la playa también, aprovechando un poquito, pues bueno hay que distraerse, sin embargo el Puerta de la Cruz, pues bueno sigue muy oscuro, estamos viendo mucha nubosidad, hoy aquí puede que no salga el sol, pero vamos, no lo esperamos tampoco, ya lo veíamos ayer, como el día también estaba malo, el pronóstico pues seguía siendo malo, de hecho pues te puedo decir que la única zona que ahora mismo está con sol es el sur, por eso aquí en Tenerife, pues bueno siempre que el norte está malo, pues el sur es como el refugio, no, y ya cuando el sur está malo, pues ya entonces sí que no hay para donde tirar, en cuanto a temperaturas en el Puerto de la Cruz tenemos 19 grados de máxima, 16 de mínima, por realidad de lluvia hasta el 100% y para mañana mejorará un poquito con 20 grados de máxima, 17 de mínima, por realidad de lluvia tan solo el 25% y puede que salga el sol, o sea puede que se despeje de 12 a 6 de la tarde, el Teide ya de cerca desde la cara sur, pues bueno mucho sol, muy despejado, vemos alguna nubecilla a mano derecha, pero bueno que siempre el Teide aquí no es de cerca, sobre todo arriba, porque estamos en la parte alta, está prácticamente despejado a diario y aquí vemos la perspectiva desde la zona norte, como vemos toda esa nubecilla, o sea está totalmente tapado ese norte, por lo tanto pues bueno lo que te decía antes, que en días como este uno siempre dice oye pues vámonos al sur, que por lo menos allí está bueno, por lo menos allí no nos lloverá como hay posibilidad en el norte. En cuanto a la calidad del aire, pues bueno estas lluvias, ¿qué han hecho? Pues estas lluvias han limpiado la atmósfera totalmente, dejándonos en toda la isla puntos celestes, con lo cual la calidad del aire es buena ahora mismo aquí en Tenerife. En cuanto a las ofertas de trabajo de las últimas 24 horas, pues volvemos a sobrepasar las 40, tenemos 46 ofertas de trabajo, son bastantes, la verdad que sí que es una cosa positiva, ya también haremos un vídeo acerca de bueno cómo van los trimestres en cuanto al desempleo, porque bueno no son nada buenos los datos, pero que aún así el mercado laboral se sigue moviendo. Si pasamos ahora a los datos de contagios del COVID-19, pues ya veíamos también como ayer eran bastante altos, de ayer veíamos los de antes de ayer, hoy estamos viendo los de ayer, y bueno 86 en Tenerife, 105 en Gran Canaria y 5 en Lanzarote, o sea son cifras pues muy altas la verdad, la verdad que sí que yo no sé en qué va a acabar esto. Si pasamos a las noticias, pues bueno vemos mucha noticia de ayer viernes repetida, pues bueno se ve que no han habido noticias nuevas, también es verdad que hoy es más temprano, pues a lo mejor empiezan a surgir noticias un poco más al mediodía, sobre todo en esta versión, que es la versión digital, pero bueno aquí tenemos una noticia nueva, que dice que la EMET pide el suelo cedido a defensa en Isaña para un proyecto científico, desalojarán a 14 familias de viviendas de protección en contrato de alquiler, y también Arona suaviza el cobro de impuestos a vecinos, emprendedores y empresas, también bueno vuelven a hablar acerca de la oficina tributaria que lleva cerrada un año tras su construcción, ya podía estar abierta pero lleva un año cerrada, también vemos que Los Realejos recupera un caserío del siglo XVI para uso turístico, y la nueva red de agua de Machado avanza con una inversión de 420.000 euros, también que se diseñe un plan específico para el mercado francés, o sea específicamente para el francés, porque ya tenemos el británico y el alemán y pues habrá que ir cogiendo nuevos nichos, el puerto de la Cruz elimina un foco de vertidos de aguas fecales al mar, y los hilos forma dependientes de comercio, también te dirigí a poner en marcha la campaña turística específica para Francia, como veíamos un poquito más arriba, y bueno pues nada, que lo que te digo del mercado, también es verdad que ahora pues a medida se vaya la gente vacunando, pues abriremos todos más fronteras y podremos recibir más turistas, hay que recordar que hay muchos hoteles todavía cerrados, también vemos por aquí que hubo una avería en el túnel de Santa Cruz, y bueno pues el de la avenida de Anaga, con lo cual tuvo que cerrarse, vemos también por aquí que Santa Cruz decora 4 contenedores de vidrio con el rostro de mujeres, y aquí la noticia del túnel, la rotura de un inbornal, provoca el cierre del túnel de la plaza de España, el alcalde de Santa Cruz reclama que se repare el daño causado por las denuncias del carnaval, educación realiza la escuela unitaria de Bajamar, también si hay reservas suficientes, tolerancia cero contra la xenofobia, que ya lo veíamos ayer también, el centro de acogida de San Lázaro, que también que habría pues para personas sin hogar, que está muy bien, también se preparan manifestaciones desde hoy en Las Raíces, y bueno pues aquí vemos un poquito las noticias más leídas, leídas como una pelea que hubo con machetes en plan salvajes aquí en una zona de Santa Cruz, y bueno familia, pues eso es todo por hoy sábado, ya sabes algo de fresquito habrá, probabilidad de lluvia, mucha salvo en el sur, y bueno pues ya nos vemos mañana domingo, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!